Particularmente queremos, decíamos al comienzo de la catequesis, detenernos en la figura de la mujer incorporada al ministerio apostólico, tal cual lo hace Jesús en el comienzo de la predicación del reino. En época de marcado machismo, la práctica de Jesús fue decididamente singular y quiere, con su ejercicio ministerial incorporando a la mujer, poder resignificar el lugar de ella y el valor indiscutible que esconde la condición femenina a la hora de proclamar el reino. Jesús, en un contexto, decíamos, de machismo, habla con las mujeres. Traigamos a la memoria lo que significa el trato del Señor con la samaritana a vista de todos. Tuvo una singular misericordia con las pecadoras. Hoy el texto de Lucas 8 nos muestra esta tarea suya con María Magdalena de la Quecha, siete demonios, como dice la palabra que hemos proclamado. La misericordia de Jesús se muestra bien curando a algunas de ellas, dándole la vida al hijo de una viuda y volviéndole a ella su mejor condición. La reivindicación de la dignidad de la mujer ocupa un lugar principal en el ministerio de Jesús. Las eligió, además, como primeras testigos de la resurrección. Incorporó mujeres al grupo de las personas que eran más cercanas a quienes les ayudaban con sus bienes. Sin duda, es la figura de María, su mamá, la primera discípula y misionera, la que marca por excelencia la condición disipular del todo el género humano y de las mujeres en particular. En el canto del Magnificat, María aparece como la mujer capaz de comprometerse con su realidad, la de su tiempo y de tener una voz profética y llena de esperanza en el anuncio de los tiempos nuevos que vendrán.